Continuamos, amigos de Radio Capital. Hablábamos al inicio del programa de esta lamentable noticia para el fútbol peruano en general, ¿no? Porque se va un símbolo del fútbol peruano, se va un símbolo de un club, ¿no? Creo que no existe, o son pocos los casos en el Perú, que un nombre, que un apellido, que una familia represente tanto a un club como los Drago con Deportivo Municipal. No hay. En Municipal jugó Tito, jugó Titín, jugó el Diablo, jugó Roberto, o sea, y estoy seguro que los hijos de Emilia van a jugar en Municipal también. Titín, un abrazo, amigo, un abrazo fuerte de compañero, de amigo, de fútbol. Soy testigo de tantas historias, de tantos años de Tito en el fútbol porque orgulloso has sabido compartir tú con tus amigos lo que ha representado Tito, no solamente para Muni, sino también para el fútbol peruano. Un abrazo, amigo. Gracias, Daniel. Tú sabes el cariño que yo te tengo, somos compañeros de trabajo, pero más que eso, somos amigos de muchos años, compartimos muchas cosas, y efectivamente cuántas anécdotas hemos compartido que venían de Tito, cuántos nos hemos reído, cuántas remembranzas de la historia viviente que ha sido trasladada en forma oral y lo que tú dices, ¿no? Nos deja un legado, una valla alta, este, y nada, se fue tranquilito, Dani, en la mañana, 6 de la mañana, se apagó tranquilito, tuvo su ratito de conciencia y nos dejó simplemente, así que estamos apenados, pero también contentos porque ya descansó y, bueno, ahí estuvo con toda la familia. ¿Qué significa esta relación, Titín, entre, y permíteme que no solamente hable de Tito, ¿qué significa esta relación Drago-Municipal? Significa bastante, Daniel, porque, mira, en el Muni jugó Tito, jugaron tres hermanos más de Tito, jugó Pichirro, que después se dedicó al básquet, jugó Carlos, el cura, por eso es el apodo de mi hermano, y jugó Vicente, el menor que tapaba en la reserva. Después jugó yo, jugó Miguel, mi hermano, el cura, ha jugado el diablo, mis tres hijos han llegado a jugar, mi padre me dirigió a mí y yo lo dirigí a mis hijos, ha jugado Germán Leguía, que es primo. Germán Leguía Drago. Germán no, es hijo, es hermano, él es hijo de la hermana de mi papá y ahijado de mi papá. Entonces, este, y a través de las épocas, y él prácticamente, digamos, casi inició con los gatitos y con todo, entonces las historias de varios equipos de municipal están. Entonces, se ha ido renovando permanentemente y se ha quedado el vínculo ahí, ¿no? Y el, y el, lo que es academia, pues, nace del buen fútbol, de Tito, Caricho, este, Vives, Titina Castillo, que eran en ese momento, pues, y ahí quedó ese apodo, ¿no? Entonces, para nosotros como familia es, es parte de la familia, que te digan hecha muni y todo, y es parte de la familia, con normalidad, ya. Claro, lo recibes para, para ti que te digan hecha muni, es como decirte hola Titín. Exacto, exacto, porque es tantas, tantas veces, este, dicho esa palabra y saber, pues, de la historia, de haber compartido diferentes épocas del muni, de adentro y de afuera, este, sí. Y él, permíteme decirte, la última conversación que más o menos tuve con él, que yo te contaba, fue cuando, para animar los últimos días, que ya andaba bastante caído, le dijimos, el muni está para campeonar, agrió los ojos, pero no los quiero traer hasta que campeone, hizo una seña, me señaló algo, tenía una foto mía ahí con él, cuando yo debutó en el muni en el 69. Y hoy, este, y hoy sabes, y es una confidencia, me llama el Cholo Sotil, llorando, que es bien difícil. Entonces, para que veas el arraigo que ha tenido, ¿no? La raíz que se ha dado con él. Claro, la trascendencia y el significado, ¿no? Ahora, Titín, una pregunta que no sé si tendrá respuesta. Tito, ¿futbolero o burrero? Yo creo que, como cuando a veces hacemos la transmisión y sale 50-50. 50-50, ¿no? Claro, es esa marca especial que hay, ¿no? Sí, anécdotas que hay, bueno, yo te he contado las anécdotas, mil, la más grande es esa que dice que él y Toto se salieron de un partido a lleno porque había un caballo que eran dueños entre los dos y terminaron en San Felipe, ya nunca te la reconocieron los dos, pero dicen que era verdad. Entonces, para él, su otra pasión, y pasión te lo hacía, amor te dan los caballos, ¿no? Pero si alguien me pregunta a mí por ti, yo diría lo mismo, ¿ah? Titín es 50-50. Titín en el entretiempo de los partidos que comenta, saca el celular y ve una carrera. ¿Ah? ¿No? Titín en el entretiempo de un partido, saca el celular y me dice, gané, Daniel, me dice. Y en el entretiempo ve una carrera. Ahora, ¿qué otra anécdota de Tito? Tito acompañó al presidente Odría en la inauguración del Estadio Nacional, ¿no? Exacto, en la inauguración que jugaron. Entonces, hay mil anécdotas, las anécdotas que cuando escuchaban la carrera y salían entre comillas lesionados y el utilero Arequipa Espinosa llevaba un radio portátil, esos grandazos, y lo cubrían con una toalla y escuchaban la carrera en pleno partido, aferrando. Entonces, tienes mil anécdotas, Daniel, que hay que compartir, ¿no? Claro. Titín, permíteme pedirte que compartas con los oyentes de Radio Capital, porque estoy seguro que mucha gente del MUN y del fútbol querrá acompañar a la familia Drago. Pero, permíteme pedirte, si puedes informar, ¿dónde va a ser velado, Tito? Claro que sí. En la parroquia Santísimo Nombre de Jesús. Santísimo Nombre de Jesús, aquí en Chacaría del estanque, final del Pentagonito. Y el entierro mañana se sale de acá a las doce, es al mediodía. Así que tú sabes que las puertas están abiertas, porque Tito era del pueblo. Así que ahí está, Daniel. Listo, Titín. Te mando un abrazo fuerte, sentido, a nombre primero de mi familia, mío, de mi esposa, de mis hijas, que hemos compartido tantas reuniones, de la gente aquí de Radio Capital, de todos los compañeros del canal, de CMD, que están tan afectados. Y nada, pues, Titín, has dicho una frase muy, muy cierta. Deja la vara alta y queda en ti y en los que continúan con el apellido Drago, pues, seguir haciendo que el apellido Drago esté tan bien relacionado con la historia del Muni y del fútbol peruano. Un abrazo, amigo. Gracias, Dani. Mi cariño hacia ti. Tú lo sabes, es enorme. Y gracias por tus palabras. Y ya nos estaremos viendo. Chau, chau. Ahí estaba Roberto Titín Drago. Nuestras condolencias sentidas para la familia Drago por el fallecimiento de Tito.